¡Oh! 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 ¡Pero qué golazo! Acaba de meter. ¡Qué golazo! ¿Habéis visto qué rotura? Yo, de verdad os digo, no recuerdo semejante rotura como lo que acaba de hacer. Lo voy a hacer, amigos. Lo voy a hacer. Me lo habéis pedido muchísimo. Fue un jugador que fichamos y en el momento que apareció nadie le dio ninguna importancia. Yo el primero lo pasé afuera. Este no es el que yo quería. Seguíamos buscando los cracks, ¿no? El jugador del que estoy hablando es Politano. Politano lo probamos ese día que lo fiché. Hice un partido increíble. O sea, este jugador no tiene ningún sentido. Que alguien me lo explique porque yo no lo puedo entender. Estáis viendo los stats que tiene. Son una birria de stats. Son muy pobres. No destaca en nada. No tiene nada en particular. A ver, tiene algunas habilidades. Eso sí, croqueta que las hace a una velocidad y con un estilo y con un todo que es increíble. Tiene cosas de regate. O sea, el tío es muy ágil. Tiene bicicleta elástica, mago por detrás. Tiene la finalización de cañonero, zurdito. Finaliza de cañonero desde la derecha. Tiro a larga distancia también. Pase cruzado. Bueno, tiene cosas. Estadísticas, pero realmente las estadísticas tú las ves y dices, sin más, ¿no? O sea, tampoco es nada. Pues es algo. De hecho, no es que sea algo. Es que es increíble. Parece que estuviera poseído por Maradona Politano. Es increíble. Entonces, voy a hacer lo que muchos me estáis pidiendo. Muchísimos comentarios de, por favor, otro vídeo de Politano, pero entrenado al máximo. Métele todo el entrenamiento. Súbelo a tope y juega otra vez con él. Pues es lo que vamos a hacer en este vídeo. Politano tiene 25 niveles y se los vamos a subir todos. Lo vamos a poner al máximo ahora mismo. De hecho, según voy hablando, ya le voy a ir dando... No tengo muchos entrenamientos aquí, pero bueno, Politano se los merece. Vamos a darle... A ver, hasta que llegue a tope. Ahí está. A tope. Realizamos entrenamiento. Politano. ¡Bim! Ya lo tengo preparadito a Politano. 7 puntos de disparo. Se va a quedar con 82 de pase. Bueno, por darle un poquito ahí de pase, que lo mejore. Regate 8 puntos. Destreza 8 puntos. Destreza, aceleración, velocidad. Se queda con 87 de aceleración. 84 velocidad. 80 potencia de tiro. 80 resistencia. Y regate 85, 85, 82 conservación de balón. 91 de media ahora mismo. Puesto en el equipo, si está con 100 de química, va a tener 94. Usamos puntos. Y tenemos a Politano. ¡Al máximo! ¿Pero qué va a ser esto? ¡Por favor! A ver cómo sale el equipo. A ver cómo sale Politano. Bueno, por lo menos está la flecha horizontal. Este es el equipo que me he traído. Repite también un jugador que el otro día fue sorprendente. El más. Bajo por el extremo izquierdo. Me pareció brutal. Como está en buena letra y tal lo he traído. Mira, ha salido flecha azul. 95 y media. Pero bueno, especialmente este partido es para Politano. Vamos a buscarlo. Todos los balones para él. Y a ver qué es capaz de hacer. Sacamos. Vamos a tener la primera posesión del partido. Vamos por banda derecha. Vamos por aquí. Buscando ya a Politano nada más empezar. ¡Ojo que arranca ya a Politano! ¡Ojo que arranca ya a Politano! ¡Vámonos! ¡Ah, qué pena, joder! ¡Ojo! No creo que pueda salir de aquí. ¡Joder, macho! ¿Hasta dónde voy corriendo? ¡Va, va, va! Hostia, tío. Vale. Momento de nuestra contra. ¡Va, mierda, tío! ¡Corre! Vale. Bueno, pues el primer tiro del partido para el minuto 13. ¡Dios, nos acaba de salvar Khan! ¡Qué salvada de Khan! Es que no veo el hueco. O sea, es que no veo el hueco. ¡Fuah! ¡Fuah! Creo que Puyol lo acaba de salvar con la entrepierna. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, joder! ¡Qué mierda carrera, tío! Deleado. Es que era esa la oportunidad. ¡Qué carrera más mala deleado! Nada, nos habían dejado encima más tiempo de lo que era. Eh, partido horrible. O sea, es que estoy dando pena aquí. ¡Qué partido más malo! Las ocasiones las ha tenido mi rival. Creo que no he tirado a puerta. No sé si es que estoy buscando demasiado a Politano. Estoy abusando de eso. No me está saliendo nada. Bueno, vamos a intentar jugar mejor esta segunda parte. Venga, un poco más en equipo. Un poco... Un poco mejor en general, ¿no? ¡El más! ¡Tú eres el más! Bueno, sacamos un córner por lo menos. A ver. ¿Qué? ¡Capitán penalti! ¡Ja! Pero, ¿qué? ¿De qué? ¡Politano! ¡Tú eres el hombre del partido, por favor, Politano! ¡Es tu momento, Politano! ¡No nos falles! ¡La afición te mira! ¡Ahí va, Politano! ¡Para adentro! ¡Picadita suave, sutil de Politano! Un partido horrible, horroroso. No sé si es que me acaban de regalar un penalti. No sé lo que ha pasado. Yo doy las gracias. ¡Politano no perdona! ¡Golito! Ahora está ahí. Ahora está aquí. ¡Ahora está aquí! ¡Tío! 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 ¡Buah! Pero, pero, pero Politano ha saltado a uno. Era penalti. No sé por qué salta. Si no llega a saltar, era penalti. Vamos a meter un centro ahí al corazón del área. Bueno. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Vale? ¡Joder! ¡Qué patada le han metido a Politano! ¡Está destrozado directamente! O sea, lo han lesionado. ¡Vale! ¡Uy! Iba, iba muy bien, ¿eh? Iba muy bien. Se va Valverde. ¡Se va Valverde con su potencia característica! ¡Oh! Y le regala el gol a Leao. Minuto a 70. Cabalgada de Valverde. Típica suya por la banda. Ahí con potencia. Entrando en el área. Y le dice a Leao. ¡Toma, para ti! ¡Vale! Esto lo hemos defendido. Ahora tenemos la posibilidad de hacer un buen ataque. Dale a Leao. Dale a Leao que se marcha solo ya. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡El más! Es curioso este jugador. Siempre nos deja algún detalle. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pero qué golazo! Acaba de meter el más para terminar el partido. ¡Qué golazo! ¿Habéis visto qué rotura? Yo, de verdad os digo, no recuerdo semejante rotura como lo que acaba de hacer el más. Y así terminamos. 4-0 y lo mejor para el final. Espectáculo. Aquí viene, creo, ¿eh? Sí, aquí está, aquí está. Mira, ¿eh? Pero, pero, pero... ¡Qué escándalo de gol! O sea, es precioso. O sea, el momento en el que pisa el balón se la lleva justo en el momento que el defensa se estaba lanzando. Luego el recorte. Finaliza para lo largo con el interior. No sé, qué bonito todo. Pues nada amigos, lo hice, entrenamos a Politano a tope. No ha podido lucir realmente casi nada en este partido. La primera parte ha sido complicada, no había huecos para él. Pero ha metido el primer gol del partido. Panenquita 1-0 y al menos algo ha hecho Politano. Era lo que tenía pendiente, ya os digo, entrenarlo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en muchos más y hasta luego.